Hola, buenos días, mi nombre es Pedro Ajureguerra, soy fotógrafo deportivo, vivo en la ciudad de Bilbao, en España. Soy uno de los 50 seleccionados en la categoría Hope, en la plataforma Agora. Aquí podéis ver mi fotografía seleccionada, se trata de un monje tibetano que lanza sus promesas al cielo. Encaja perfectamente dentro de la categoría, ya que estas promesas buscan una esperanza, un mundo, solicitan a los espíritus un mundo mejor. Espero os guste y sea una de las fotografías ganadoras. Seguidme en mi perfil, un saludo y muchas gracias.